¡Aplausos! 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 Pero si le pone la canción Me da una depresión Llorando no comienzan a amar Pero Austral un sol Será porque con otra isa Miendo que otra se pueda amar Dice! No se equivocan, no la atormenten Ya no le confío en nada, su letra no vale nada Su letra a la vista solo quiere pelear, pero se confunde Ella se cuba con ruba, deja muerto a la tumba Con los hombres de su bandida Quiero si le pones la canción, que da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la devuelta un sol Será porque con otra risa, viviendo yo a un tracer puedo amar Hey, hey, hey! ¡Bandura cómo dice! Quiero si le ponen la canción, que da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la devuelta un sol Será porque con otra risa, viviendo yo a un tracer puedo amar ¡Gracias!